Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya es el episodio número 102 y estamos retomando esta costumbre, este hábito también por parte de nosotros de estar platicando, investigando también y reconociendo a los artistas de las diferentes disciplinas en las que se encuentran principalmente en el estado de Chiapas y también en otros lugares, pero ahorita estamos en San Cristóbal de las Casas con una bandita, una bandota más bien. Ahorita vamos a platicar acerca de su trayectoria, que en realidad ya he escuchado desde hace algunos ayeres y pues hoy tengo la oportunidad de platicar con ellos. Les presento a Eric y a Iván de Pony York. ¿Cómo se encuentran en esta ocasión, chicos? No, pues andamos súper bien. Felices. Ah, perfecto. Bueno, yo voy a soltar las preguntas para que echemos la dinámica y ustedes pueden responder ambas, ambos pueden responder la pregunta o se la pueden tirar la bolita como ustedes se sientan cómodos también, porque me imagino que pues hacia allá va la pregunta, ¿no? En realidad me imagino que al ser integrantes de una banda, uno de los retos principales yo supongo que es esta cuestión de estar enlazando, coordinando y sincronizando las ideas, porque me imagino yo que como una banda pues cualquiera desde fuera podría decir que es un mismo cerebro, no un mismo pensamiento, pero en realidad creo que para llegar a una misma idea o a un mismo punto pues hay todo un camino por recorrer y también pues por discutir de manera sana, a eso me refiero. Entonces, Eric, Iván, ¿cómo llegan a concretar esta idea de Pony York y vaya, de dónde parte esta idea, de esta necesidad? Quizás surgió de Eric, quizás de Iván o de otro integrante que no nos está acompañando. ¿De dónde sale esta necesidad, este brinco de decir, bueno, hagamos una banda y nos juntemos, no? Pues la banda nace cuando muere nuestra banda anterior. Conocimos un amigo y pues un día dijimos, ya, dejamos de tocar un par de meses y un día dijimos, por los gustos musicales decidimos juntarnos con otro amigo que ya no está en la banda y ya los tres nos juntamos así a ensayar, a ver qué salía. Vimos que en el primer ensayo sí había mucha química y mucha creatividad, entonces desde ese primer ensayo salieron las dos primeras canciones y nada, no, o sea, dijimos, pues sí estaba sonando bien, entonces hay que hacer, hay que hacerlo, o sea, hacer el proyecto de nuevo retomar la música y todo eso. Y de ahí nace, o sea, del último concierto de nuestra banda anterior conocimos a ese amigo y desde ahí pues empezamos a hablar de música y todo, ya, primer ensayo y salió y dijimos, pues hay que hacerlo serio. Oye, qué genial, este, esta parte de, de, de que comentas, este, bueno, pues, digamos, cerramos un proyecto, pero no sé si automáticamente, pero lo digo yo, ¿no? En este sentido que automáticamente, pues se abre otro, otro, otro proyecto. Y esas son como que las partes que más admiro de todos y todas las artistas porque, pues es tenerlo claro, ¿no? O sea, quizá las personas que se quedan en el camino es porque encuentran otros motivos, encuentran otros caminos por donde seguir, pero pues al final de cuentas no porque la persona que deja de seguir el camino en donde yo estoy o que me está acompañando o que nos estamos acompañando, quiere decir que yo también tengo que abandonar este, este camino, ¿no? Y eso, eso me parece muy bien. Y entonces platiquemos acerca de estos retos que ha tenido la banda porque ya vamos, si bien leí, este, por ahí, en el 2015 inicia el proyecto, ¿no? Y pues si vamos contando los años, pues ya vamos, este, para la, para, para la primera decena de, de, del proyecto, ¿no? De, de experiencia y me imagino que experiencia demasiada, ¿no? En esa cuestión de cómo superar los retos. Y en ese sentido les preguntaría, ¿cuáles son los retos generales o principales, más bien, a los que se ha enfrentado la banda? ¿Qué, qué retos ha enfrentado Pony York como banda? Vaya, dejando de lado los conciertos, las grabaciones, sino como banda, como identidad, como esta, este grupo de personas que, que se sientan, que platican, que crean. ¿Cuáles han sido los principales retos que consideran ustedes que en este tiempo, en esta trayectoria han tenido? Pues yo, yo creo que, eh, lo de siempre es los integrantes, porque hemos tenido a varias personas, eh, cambiando, como que, también congeniar todas las ideas, o sea, somos cuatro personas y es un poco complicado. También los tiempos, desde los tiempos de ensayo, de ir a tocar, eh, la creatividad en los ensayos, o sea, sí, no sé, como que tenemos una dinámica últimamente, como de ensayar como tres veces a la semana, y si no se puede un día, pues, cada quien tiene que ensayar solo con su instrumento. Creo que eso, a veces no, mucha gente no lo comparte. Entonces, por eso era como eso de, de salir, de los integrantes que se salían, porque sí tuvimos como dos o tres músicos, y una vez que nos quedamos así, solo los tres de la banda que, pues, que empezamos. Y, pues, eso, creo que ese ha sido el reto más grande, porque creo que, bien, si sale un integrante, es volver a acoplarse, y es como volver a empezar de nuevo, en poner a ensayar las canciones, no es tan fácil, pues, es otra mente. Entonces, sí está, eso es lo más complicado que, pues, que nos ha pasado, o que el único reto que tenemos, como mantener a los integrantes, porque sí, muchos como que, pues, está chido tener una banda, pero está toda esa disciplina de ensayos, de, pues, sí, de un montón de cosas que hay detrás de solo ir a tocar. O sea, sí, ese es nuestro reto más grande. Ok, sí, sí, sí me imaginaba, porque se siente, se ha de sentir extraño, me imagino, extraño por no decir otras palabras, pero en el sentido de que lo que comentábamos al principio, o no, bueno, yo sigo en este camino, pero, pues, me acompañan, y de repente dejamos de acompañarnos. ¿Qué se siente en este sentido, Eric, esta situación de, bueno, entra alguien más, se sale, entra otra persona, se sale? Porque me imagino que también, pues, la música, ustedes lo saben, ¿no? No solamente se trata de interpretar las canciones, ¿no? Sino de sentirlas, de apropiarse de esta cuestión. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué se siente, no? Que te acompañen de repente una persona y de repente, pues, cambia de rostro, cambia de figura, hasta de altura, de tamaño y todo eso, hasta de guitarra, de sonido. ¿Qué se siente estar cambiando? Porque yo podría decir que, bueno, pues, yo estoy en la banda y quien quiera seguir, pues, sigue, ¿no? Y de una manera indiferente, pero en ese sentido, pues, como son banda y tienen que formar cierta comunidad, comunión y confianza, pues, este, es algo que se va quebrando, pues, o rompiéndose o perdiéndose, pues, cada que se, que cambia a un integrante, ¿no? Este, ¿qué se siente todo esto? Pues, fíjate que, o sea, para nosotros no es tan, tan complicado, o sea, más bien como la persona que se acopla, que va entrando, es la, la que se tiene que aplicar para aprenderse las canciones, para todo. Y es que hay una cosa que, como mencionó hace rato Iván, este, desde que empezamos, somos tres los integrantes que hemos estado siempre y que, como dijo Iván, hubo un cierto tiempo también en que solo estuvimos tocando así en trío y entonces, al final de cuentas, pues, la persona que entra también es como que, a veces sí somos muy selectivos, ¿no? Es porque nos han dicho como que, oigan, yo quiero tocar con ustedes y todo. Pero también, justo, este, para eso, también tenemos que ver como, o sea, los invitamos como un ensayo, ¿no? Tocan con nosotros, ya sean las canciones o cualquier otro, o, este, otra canción y así. Y, al final de cuentas, pues, ya también nos damos cuenta como de que, qué gustos musicales tiene, a qué aspira en la banda, ¿sabes? Entonces, ya al final de eso decidimos nosotros como, entonces, quién, quién es como quien se va a acoplar. Y, este, por ejemplo, ahorita con la formación que tenemos, ya llevamos, ¿qué? Dos años, ¿no? Oficialmente así como estamos, este, y es parte, este, o sea, es una parte muy chida porque justo en la banda, Ponte, este, Iván y yo somos hermanos y el otro guitarrista, bajista, también son hermanos. Y entre, entre ellos y nosotros, al final de cuentas, somos primos. O sea, junto con nosotros, dos integrantes somos primos. Entonces, ya es como que quedó más familiares esta onda y eso lo hace muchísimo más fácil, ¿sabes? Porque la comunicación que tenemos, de los años que nos llevamos muy aparte de la banda, nos llevamos como desde hace 20 años, un poco más, yo creo. La confianza también que eso hace que la banda realmente funcione. Porque sí nos podemos decir cosas... Ajá, que no nos gustan y ser directos con eso. Y no hay tanto problema porque, pues, también ya nos conocemos. O sea, conocemos casi totalmente a... Cada uno como persona nos conocemos muy bien. Entonces, pues, sí sabemos en qué momento podemos decir cosas. O sea, sí nos conocemos muy bien. Entonces, es... Yo creo que está chido, ¿no? O sea, claro. Igual con los otros integrantes, pues, también ya llevábamos tiempo conociendo. Entonces, eso hizo que también, pues, se incluyeran en el proyecto. Y la verdad es que era súper fácil porque también eran súper amigos. Amigos así de que... Y siguen siendo, de hecho. No porque ya no estén acá, pues, dejamos de hablarles, ¿no? Seguimos. Hay veces nos vemos. Hay veces, incluso, le caen cuando tocamos y así. Y, pues, están ahí todavía no apoyando el proyecto desde... Ya de... Como público. Pero, pues, están ahí. Y, o sea, eso ha sido como lo fácil, ¿no? De que conocemos a las personas. Que son amigos. Y, bueno, que al final de cuentas, pues, no pudieron seguir con el proyecto. Porque, pues, cada quien aspira como a cosas diferentes o tiene otras cosas. Y ya, pero al final de cuentas, como te digo, somos tres que siempre hemos estado. O sea, que si ahorita se llegara a salir alguien más, seguramente no sería uno de nosotros tres. Pero no creo, lo dudo. O sea, tendría que pasar algo muy feo quizás como para ya romper esta alineación que tenemos ahora. Y aparte, como te mencionamos, nos llevamos súper bien. Nos conocemos desde hace años. Entonces, eso lo hace mucho todavía mejor. Pues, fíjate que creo que esa es una parte muy fundamental. Y que en este momento, pues, estoy reconociendo y admirando. Porque, pues, llegar... La verdad es un gran viaje. Si lo quieres ver así, una gran trayectoria en la que, pues, dices, vaya. No sé si tendría que pasar nueve años o siete años para ese momento para decir, bueno, pues, ya nos consolidamos. Y al final de cuentas terminamos siendo como una especie de familia también, tanto genéticamente ADN como banda, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo han ido tomando, por ejemplo, esta cuestión de hacer giras, de hacer conciertos, de hacer grabaciones, enlazándolas con la ocupación personal de cada uno? Porque también decir que podemos o que se puede ser una banda 24-7, pues, estaría muy difícil, ¿no? Hasta yo creo que si sucediera así como tal, me estarían diciendo en este momento, ¿sabes qué, Rafa? No tenemos tiempo para grabar en ese sentido. Porque, pues, estamos de gira, ¿no? Estamos en Nueva York o estamos en tal lado, ¿no? Y no estoy diciendo que porque no suceda así, no sean una grandísima banda. En realidad tienen un muy buen feeling. Al menos a mí en lo personal, a mí me gusta. Pero en este sentido de coordinar toda esta parte de, bueno, hay giras, hay conciertos, o no sé. Sale, ¿no? Bueno, nos invitaron a una feria, a un festival. ¿Qué hacemos? ¿La aceptamos? ¿La negamos? O sea, ¿ha llegado hasta este punto o reconocen y dicen, bueno, hay que darle a todo lo que se pueda? Porque, pues, no estamos todo el tiempo tocando en vivo. ¿O cómo sucede toda esta parte de la coordinación? Pues, sí es complicado, la verdad. Porque por los trabajos de cada uno, es como que hay veces, por ejemplo, que dos personas sí pueden. Nos invitan a un festival o algún concierto fuera de San Cristóbal. Que normalmente aquí en San Cristóbal no hay tanto problema porque tocamos con los lugares y ya como tarde. Y como vivimos acá, entonces, pues, ya a las ocho, ocho y media todos estamos libres. Entonces, no hay tanto problema. Pero sí pasa cuando nos invitan afuera. Por ejemplo, hemos ido a Tuxla y tenemos que ver cómo nos la arreglamos. O sea, es como que a veces pedimos como horarios más tardes como para llegar. Porque de aquí es como hora y media, ¿no? Más o menos de aquí a Tuxla, por así decirlo. Y entonces sí es como de que saliendo a las ocho, vámonos, agarramos el transporte y ya están ya como a las nueve, nueve y media. Ya a veces a los organizadores les decimos como que, oye, ponnos diez, diez y media, no, once. Ya como que por esa parte. Pero sí nos ha pasado también que fuera, este, recién, la última vez fuimos a Ciudad de México a tocar en noviembre del año pasado. Estuvo súper, súper bien. Y sí fue como que entre todos acomodar horarios, ¿no? Como de que, oye, yo voy a pedir permiso estos tres días, yo también. Y así todos en los trabajos pidieron permisos para hacer el viaje, para tocar. Y pues eso, o sea, sí, pero sí es muy complicado, la verdad. Sí, yo creo que lleva mucha planeación y se platica desde antes. Porque hay tocadas que la verdad no hemos aceptado justo por eso. Porque, o sea, no podemos ir a tocar solo tres. Y hay unos que a veces no les dan permiso en el trabajo. Sí, es complicado, pero sí lleva una planeación muchísimo antes. Por ejemplo, si nos avisan, no sé, de un festival el fin que viene, pues se platica y vemos. Si tratamos de acomodar, como dice Eric, en los tiempos de todos. Pero para ver si, pues sí, sí se logra. Porque la verdad nos gustaría como agarrar todas las tocadas que nos ofrecen. O sea, para nosotros, la neta estaría chingón, está tocando todos los días. Pero sí es complicado, es muchas veces, si hemos cancelado, pues no hemos aceptado las tocadas. Pero sí se planea desde, pues, bastante tiempo para ver qué se hace. O si no, cuando son festivales, pues sí, es como mucha anticipación. Y tratamos de que sí, pues sí, como dice Eric, coincidan todos los días de descanso o que se pidan permiso en los trabajos. Porque, pues, sí, no podemos vivir de la música, la neta. Pero sí nos encanta estar ahí. Pues es que yo siento que al menos esa es la vibra y esa es la energía que, y el espíritu también que se debe de tener. Si ese es el camino y lo están demostrando en realidad. Y vaya, en realidad no tendrían que esperar este tipo de palabras. Porque creo que como banda lo tienen más claro. La trayectoria lo ha dicho. Pero en este sentido, por ejemplo, antes de ir con otros puntos. ¿Cómo es que vamos organizando todas esas cuestiones de las composiciones? En el sentido de que, ¿cómo se manejan de manera interna? Hay un líder en la banda, se maneja de manera horizontal. A veces es vertical o a veces, no sé, dice Iván, mira, ya sabes qué. Tengo aquí unas buenas melodías y le tiramos por aquí. O sabes qué, te dice Eric, no, mira, podemos modificar esto. Y de repente empieza la confrontación. O cómo es que surgen todas estas rolitas. Por ejemplo, pongamos el primer álbum para dar más historia también de la banda. Pongamos de ejemplo el primer álbum. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue realizando? Pues en el primer álbum, la verdad es que fue muy, ¿cómo se dice? Este, muy, o sea, por así decirlo, algo fácil. No, fácil porque como mencionó Iván, este, recién veníamos de otro proyecto, pero con el nuevo amigo que habíamos conocido. O sea, te digo, en dos, en el primer ensayo salen dos canciones así de que creo que Iván empezó como con unos acordes y yo en ese, en la banda anterior tocaba la guitarra y pues no, no teníamos como un baterista. Entonces yo agarro la batería, me voy y medio no sabía tanto como ahora. Y entonces empezamos a tocar y, o sea, fue súper fácil. Y así salieron dos canciones y a la, a las dos, tres semanas creo, ya teníamos las seis canciones que iban a hacer para el álbum. Incluso habían más, pero esas eran como las que decidimos trabajar. Y o sea, sí, sí, en ese, el primer álbum fue muy fácil. Era como que Iván llegaba con una idea o este, yo, yo empezaba con alguna figurita en la guitarra y era como que ya todos nos acoplábamos y sobre eso trabajar. Y ahí, al final de cuentas, este, me acuerdo, bueno, todavía hay algunas grabaciones que tenemos ahí de cómo eran en primera instancia esas canciones. O sea, por así decirlo, las maquetas. Y sí se ve, la verdad, el trabajo que, que le estuvimos, o sea, a la hora de producir ya esas canciones, se nota, o sea, dijimos, guau. O sea, y, pero sí fue bastante fácil. Yo creo que fue también, este, como, estar jugando. Era como, pues, teníamos un montón de ganas de seguir tocando. Entonces era como llegar los ensayos y como, pues, a todos nos gustaba la música. Era como de, escuchamos esto. Y digo, ah, no mames, eso suena bien. O sea, alguna canción y era como de, pues, va, hagamos como, no sé, agarremos el sonido de esta guitarra. O sea, y ya empezamos a jugar. Al final nunca termina sonando como nada. O sea, agarramos como, pues, éramos varios integrantes. Entonces todo empezaba a sonar, pues, súper diferente. Pero sí, creo que el primer álbum fue como más jugar. Y no fue tan planeado. O sea, que hagamos, hayamos hecho un, una producción muy trabajada. Tampoco fue. O sea, creo que se nota el álbum anterior, el que acabamos de sacar. Bueno, el último que sacamos. Y a las canciones de ahorita. O sea, sí han sido procesos súper diferentes. Desde el primer álbum que fue, ahí, juntar con tus amigos y cotorrear, este, hacer música. Ya, así fue. Al segundo, que fue un poco más pensado, trabajar en cosas de arreglos de guitarras. Agregando algo ahí, justo en el primer álbum, este, no, o sea, ni siquiera ha pasado por nuestras cabezas. Como ahora, que estamos terminando las, las canciones para un nuevo disco. O sea, no, ni siquiera teníamos esa confrontación de que me gusta esto, me gusta, no me gusta esto. O sea, tal cual, salía lo que salía y nadie decía nada. En cambio, ahora sí ya tenemos como ese detalle de, ¿sabes qué? No me gusta. O, o hay que cambiarle esto. Sí, estamos como que ya más, este, como checando entre todos. Y en, y en ese momento con el EP, nunca nos pasó eso. O sea, es como de lo que salía, nada más le decíamos como que, ah, hay que agregarle esto y esto. Y te digo, fue súper fácil. Pero, en cambio, ahora sí es como que a veces ya, entre nosotros, como que, oye, no me gusta eso. O, o hay que cambiar esto. Ya pasa. Pero en ese momento nunca pasó. Sí, y, digo, los procesos de, entre álbum, el primer EP y el segundo, este, sí ha sido súper diferente. O sea, sí hemos, también la experiencia como músicos, porque, pues, no fuimos a, o sea, sí tomamos dos, tres clases de música, pero sí no nos metimos a una escuela como tal de música ni nada. O sea, entonces, también con el tiempo hemos aprendido un montón, pues, nos hemos interesado un poco más como, o al menos a mí, como en la producción musical y esas cosas. Entonces, sí, ahorita está súper, sentimos que está más trabajado, porque, pues, un ensayo de las nuevas canciones es como, va, hacemos la maqueta, grabamos ahí con el teléfono y cada quien va escuchando como cosas que pueden sonar mejor. Las armonías de las guitarras, tratamos de que, pues, sí suene mejor, que no choquen las guitarras, que los volúmenes no estén tan atos. O sea, sí, ahorita sí está muchísimo más trabajado, pero al principio sí era como jugar y lo que saliera. Y, de hecho, pues, el que era nuestro maestro de música, pues, fue el que casi nos obligó a grabar el primer EP, porque, la neta, nosotros no teníamos como en mente eso, era como hacer la banda y tocar y ya. Pero sí, él también nos influyó un montón en grabar ese primer disco. Ok, bien interesante esta parte de cómo comentan esta situación y, en realidad, es súper genial, porque me parece bien interesante esta cuestión ejemplificando, pues, esta parte que dicen del primer EP, ¿no? Que fue más bien una cuestión de llevarlo siempre en un lado más amable, quiero interpretar así, de que, bueno, hiciste esto, pero también yo hago esto y lo agregamos, ¿no? Y ahorita, en estos procesos más actuales, pues, también sucede esto, pero también opinamos acerca de lo que puede cambiar, ¿no? De lo que se puede modificar. Y eso me parece súper interesante porque creo que por ahí también va otra parte muy importante, que es la confianza, ¿no? Esta cuestión de poder decir, ¿sabes qué? Podemos mejorar esto o se puede hacer de otra manera, pues, para no ser tan cruel y decir, se puede mejorar, podemos cambiarlo, le podemos añadir estas otras partes, ¿no? Y, bueno, entrando a la parte de las preguntas finales, si les tuviera que preguntar, no sé si vayan a coincidir, ¿cuál sería el color que le pondrían, el color distintivo, el color esencial a la banda? ¿Cuál sería para cada uno? Yo creo que negro. Yo también estoy entre el negro o blanco. Ok, perfecto. Ya. Y, bueno, Iván y Eric, creo que no van a coincidir o tal vez sí, no lo sabemos. ¿Cuál es su música preferida? Y, pues, quiero creer que de esa parte de la música preferida es de donde también se alimentan, se inspiran en esta cuestión creativa, ¿no? Al momento de hacer algo. Este, yo, la verdad es que sí me gusta escuchar de todo, desde una cumbia hasta jazz, metal, lo que sea, pero creo que va cambiando así por momentos. Antes me gustaba muchísimo el post-punk. Últimamente estaba escuchando mucho Shugase y Mad Rock, Dream Pop, esas cosas. Y Eric, pues, creo que igual anda como, o sea, cambiamos de género. Cada cierto tiempo. O sea, es como que pasa de que encuentras una canción que te gusta y empiezas a buscar como algo similar a eso y te clavas un ratito como en ese género. Pero al ratito ya estás escuchando algo diferente, algo, no sé, más pesado o más suave. Igual vas buscando y cambias otra vez de género. Y, pues, en general, todos somos así. Y todos, igual todos escuchamos de, o sea, de todo tipo de música, de todo, de todo. Ahí sí, no, de que reggaetón, ¿no? Hasta reggaetón escuchamos. Porque, pues, al final de cuentas, hasta los correos tumbados que luego, musicalmente, los correos tumbados son, o sea, dicen, guau, o sea, son músicos que tocan súper bien y bien hecho. Y entonces eso te retroalimenta, ¿no? Entonces te digo, escuchamos de todo. Últimamente yo, por ejemplo, estoy escuchando como más, este, no sé, rock alternativo, rock, este, un poco más, no sé, yéndose al pop, por así decirlo, pero... ¿Cómo, sí, el pop? Ajá. Clubes. Ajá, que son bandas que van por ahí más o menos. Clubes, los Middle Jesus. Y también a mí mucho estoy como entre esa onda un poco tropical que traen como bandas como Noa Pino, creo que se llama algo así. Noa Pino Pano. Ajá. Y este, ¿quién más? Buscabulla, que son como que traen ese ritmito entre alternativo, pero un poquito como tropical o no sé. Ajá. Sí, como a veces meten sonidos muy caribeños. O sea, con, y sí, es lo que, la verdad, podemos escuchar ambos, creo. Yo también, es como que, nosotros creo que sí coincidimos un poco en varios géneros, pero sí tenemos nuestros referidos. Yo, por ejemplo, ahorita sí es mucho matro. Y Eric, no sé. Yo, pues, el rock alternativo es con lo que estoy ahorita escuchando demasiado. Ah, perfecto. Pues, me parece bien interesante esta parte que yo siento que comparto también. Hay temporadas en las que me clavo en cierto género, en cierto tipo de canciones, y luego, no sé, ya explotaron en mi cabeza, ya me las memoricé, ya las canto y todo, y después me cambio, ¿no? Para darle, o tal vez, igual y por temporadas, o por cómo me siento de repente, ¿no? Eso creo que se comparte también. Bien, entonces, en esta cuestión, lo hacemos a la siguiente. En la composición musical, relacionando lo último que subieron, este, o lo último que crearon también, este, quién, de quién partió la idea, cómo surgió, dónde nace y cómo, y quién la termina, ¿no? Porque me imagino que quizá Iván trae la idea y la termina Eric, ¿no? Al final, o cómo, cómo es que cierran esta parte de la composición. Fue la de descontrol, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, al final creo que sí seguimos como la misma dinámica de llegar y tirar acordes, y escuchar como música, o si alguien lleva una idea, pues ya trabajamos sobre eso, pues todos vamos desarrollando como la idea justo en el ensayo, y al final, pues creo que sí todos estamos como muy, muy metidos en eso, en las canciones. Por ejemplo, Eric a veces puede dar como, o sea, toca la batería, pero también toca guitarra, bajo. Es como decir, pues esto puede quedar más chido en esta parte, o mete notas más graves, o cambia, hace algo más simple y cosas así. Y todos, o sea, al final creo que ahorita sí hemos agarrado la dinámica de componer entre todos. Alguien ya habría idea, como creo que en casi todas las bandas, pero sí, todos, o sea, a mí me dicen también como cosas de la guitarra que yo meto, pero que de repente podría sonar mejor otra cosa, y así, no sé, la composición se volvió, bueno, a mí la neta es como una de mis partes favoritas, de estar componiendo todo el rato. Pero sí, todos están, o sea, componemos entre todos, desarrollamos la idea, al final, pues ya revisamos si nos gustó o si hay cosas que cambiar. Eso también es como una de las tareas que hacemos. Como te digo, grabamos el ensayo como con los teléfonos, y después nos mandamos como los audios y todo, y escuchar qué es lo que podamos mejorar, o lo que se tiene que ensayar más para que suene bien la canción. Por ejemplo, la última canción, que, bueno, lo que preguntabas, es que creo que Iván llegó con una idea de la guitarra, y en ese entonces no teníamos batería, creo, me parece. Entonces, sobre eso, Iván programó en la lab un set de batería, una secuencia, y Iván llegó con la idea, y yo empecé con el bajeo, este, de hecho, por eso, esa canción, la última que tenemos, que está en las plataformas digitales, que es como la más reciente, por así decirlo, igual la batería, pues es pura secuencia, en ese momento no, yo no grabé baterías para esa canción, yo grabé, de hecho, el bajo, Iván, guitarra. No, yo no grabé guitarras, no, Iván grabó como sintetizadores, y puse toda la secuencia, y yo no me metí en guitarras esa vez, o sea, siempre ha sido como así, como a veces intercambiamos instrumentos, y todo eso, porque... Y justo el Leo que tocaba, que tocaba el bajo con nosotros, pues no grabó, él grabó las voces, que de hecho es la única canción que tiene voz, de todas las que tenemos, porque todas son instrumentales, y es la única, y creo que va a ser la única, porque en lo que andamos ahorita, pues también decidimos como quedarnos en esa onda de instrumentar, porque, pues al final de cuentas, como que sí, mucha gente nos dice, oigan, ya metan vos suspensiones, pero la verdad es que no, o sea, para nosotros nos gusta tal cual, y eso. No, y a pesar de todo, bueno, independientemente, o partiendo más bien de esa cuestión interna, de que a ustedes les gusta esta cuestión instrumental, pues también cae muy bien, al menos a mí, se me hace muy amable esta parte, de que sea solamente instrumental, se me hace muy interesante y muy genial, y creo que ya no voy a volver a escuchar esa canción, como antes, después de haber preguntado esto, y ahora vamos a pasar al último punto, antes de preguntarle sobre las redes sociales, y dónde los podemos encontrar, siempre pongo esta parte como recomendaciones, y la dejo abierta en el sentido de que, bueno, ya les pregunté bastantes cositas, hablamos de varios puntos bien interesantes, y bien chidos, entonces esta parte de las recomendaciones, se las dejo más libre, en el sentido de que, bueno, quizá ahí quieran soltar un consejo para una banda, quizá quieran soltar alguna recomendación de alguna película, alguna rola, algo que les inspire en este momento, y que quieran compartir para las demás personas, entonces, pues lo dejamos libre, y es un momento. pues recomendaciones, o sea, para, una, para la gente que quiere hacer música, que, la neta, hagan música todos los días, o sea, no importa que, pues que no tengas ideas, o no tengas ganas, creo que eso te ayuda un montón, a mejorar como músico, y, y que, si sean como, dedicados, pues a la música, porque, o sea, muchos, nosotros creo que también tuvimos que hacer punto, de que todos, como que quieren la fama, y eso, y al final, yo creo que llega sola, cuando estás haciendo las cosas bien, entonces, mejor enfocarte como, en toda esa parte, hacer buena música, eh, tener tu instrumento, limpio, con cuerdas buenas, eh, eso, y recomendaciones de música, pues como estoy escuchando mucho, Mad Rock, eh, puedo recomendar, eh, yo creo que, pues, banda mexicana, que la neta soy muy fan, los, no somos marineros, que también son, eran medios instrumentales, y eso, y creo que es una banda, que a mí, la verdad, me ha marcado mucho como músico, o sea, para, pues sí, para agarrar un sonido, con la banda, hoy en mi instrumento, ha sido una de las bandas, esa y Delta Sleep, que también es otra bandota, la pueden, la pueden hacer como, una baladita, hasta un, Mad Rock, así, muy, muy, extraño, o sea, escuchar a esas dos bandas, está increíble. Y ahora yo, pues, como recomendación, para, alguien que, que esté empezando, ya sea en la música, o en cualquier arte, la verdad es que, que nunca lo dejen de hacer, que, que por más, va, va a llegar gente que les va a gustar, va a haber que no, y a pesar de eso, pues, o sea, si, si, con ustedes mismos, se sienten bien, y, pues, mientras, eso, es, es como lo, lo principal, ¿no? Que, que estés bien contigo, que tú te sientas bien con lo que estés haciendo, y lo demás, pues, va a venir, o se va a ir, y ya. Entonces, es como de que, sea lo que, lo que estés haciendo, sea, dibujo, pintura, música, fotografía, lo que sea, que nada más lo hagas con ganas, y, y cariño por tu mismo trabajo, y con eso es más que suficiente. Y, recomendaciones musicales, pues, últimamente estoy escuchando a una banda que se llama, también, y cojones, Experience, creo que es, escúchenla, son muy buenos, y también a, Enchirota, que van como más o menos por ahí también, mucha, este, un roco, un poco pesadillo, pero, pero no, no tanto como llegar al metal, pero, están muy chidos, la verdad, y, pues, creo que eso sería. Ah, perfecto. Ahora, este, chicos, las redes sociales, o donde podemos enterarnos de cada concierto, de cada álbum, cada canción que vaya saliendo, ¿cómo podemos enterarnos de eso? Pues, en todas las plataformas digitales, nos encuentran como, Pony York, y también en redes sociales, en Instagram, en Facebook, Twitter, por ahí estamos, no estamos tan activos, pero, de vez en cuando se publicamos, donde sí estamos siempre, es en Instagram, por lo regular. Y en TikTok, que ahorita, estamos tratando, estamos tratando de mover mucho TikTok, porque, pues, es una plataforma también interesante, para darte a conocer. Entonces, esas, todo como Pony York, no hay otros Pony York, ajá, sí, en el mundo. Ya, perfecto. Pues, déjenme agradecerles, por estar en este episodio, este, me encanta abrir un nuevo centenar de episodios, hablando de música también, este, que sea el segundo episodio de esto, pues, es una disciplina que a mí me atrae mucho, y nada, muchísimas gracias también a las personas que ven este episodio, hasta este momento, sigan a Pony York, apoyen el podcast Espacio Cultural, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.